¿Cómo la mejor la trató? ¿Qué dijiste? Para mí. Que sexualmente... A ver, hagamos cuenta que estemos hablando en charla de amigas. Para mí, ella tiene un enganche... En charla de amigas, ¿qué quiere decir? Un enganche sexual. Que hablamos así a calzón quitado. Muy elegante, ¿eh? O sea, que la rompió toda. Para mí, sí. ¿Le querrá hacer un amarre a ella? Yo al principio pensaba... Y a lo mejor ella se lo hizo, ¿no? No, en ese momento pensaba... Yo al principio pensé que le quería dar celos a Icardi. Claro, o que era prensa. ¿Te acordás, Marce, que todos en su momento, pero después... Un montón nos contaron, claro, que realmente pasaba algo ahí. Mirá. A mí me contaron que el sábado en La Breche, ellos estaban elegantes, fue y cantó. Sí. Y después, en el VIP, dicen que todo el tiempo, él estaba re insistente, que mandaba gente a buscarla a Wanda. Que venga Wanda, que venga, quería como que vaya al sordo donde estaba él. No se mostraron ni chaparon en el VIP. De hecho, ella estuvo, se quedó largo y estuvo también charlando con Wos. O sea, no, no, no le dio bola ahí. Lo que pasa es que es el VIP del VIP. Claro. Porque ahí en La Breche, o sea, en el escenario arriba, hay otro VIP, hay un sub-VIP. Ahí es donde estaban todos, en el otro VIP. Estaba la china atrás. A ver, podemos ver la foto y me lo cuentan. Mirá esa foto. Es ella la que está aquí. Sí, sí, sí. Ese era el VIP del VIP del VIP. Claro, el VIP te reconoce la gente. ¿Qué necesitas para estar ahí? Parece que esa foto tiene más de una semana. Sí, esta foto no es de este fin de semana. ¿Qué necesitas para estar ahí? O sea, que te dé positivo, ¿qué? ¿Apandemia? ¿Narcótico? ¿Qué necesitas para estar ahí? Pero esa foto me parece que tiene más de una semana. Es de hace 15 días o 20, más o menos. Fue el primer indicio, digamos. Que ahí se veían, que se veían. Después hay otra foto en el auto. Esto ya sí me parece que más de esta semana. ¿De este fin de semana? Sí, porque hay un posteo también de ella. Ese posteo no te lleva, digamos, a los otros. Cómo le gusta que se vea el Gucci, ¿eh? Me encanta el rostro ahí la marca. Igual la cartera lo mandaron. Por la mano. Hay que prestar atención ahí el tema de la mano. Ah, mirá. Las uñas rojas. Tiene las uñas. Sí. Para que después veamos una foto sacada por elegante a otro auto. A otro auto que va a ir. Ay, justo tapa el granito. Ahí va a ir. Y ahí se van a comer una hamburguesa, seguro. Están esculpidas, ¿eh? Igual. Son las uñas de Wanda. Y la alianza. La alianza. Te dije, viste, que no se la sacó. Venga, ahí está más tan pronto. ¿Y el amigo? ¿Pas cuándo? Y esa foto sí sería más de ahora. Claro, este fin de semana. Pero no lo entiendo. ¿Qué es lo que quiere hacer? Está enamorada de elegante. Le quiere dar celos al marido. No se enrostra que ella lo que prioriza es la familia. El canal donde trabaja le pide que baje un cambio porque no quieren quilombos. O sea... Bueno, pero no se muestra, Cari. No lo entiendo a Wanda. Pero no se muestra. No va a Wanda nada también, ¿no? Pero estamos sabiendo un montón de cosas de que está de vuelta con él. Y pero te va a decir... No, coincidimos en el mismo lugar. Somos amigos. Estamos a hacer un videoclip juntos. Pregúntale a Pampito si te operan. Pregúntale. Dicen que no le gustó nada. Wanda es una gran... A ver, creo que todos... Es la más viva. Claro, todos alguna vez hemos sufrido a las operetas de Wanda. Bueno, hasta real. ¿Y puede ser malo? Acá... ¿Cómo arrancó su carrera Wanda nada? Acá. Acá. Diciendo que se puso... Teníamos una caridad. Que había tenido sexo con Maradona y era mentira. Se puso un calzoncillo falso. ¿Cómo era mentira? Pero eso lo armaron. Por eso te digo. Así arrancó Wanda. De ahí para abajo, para arriba, que era virgen, que era... De ahí para abajo, fue mentira. La nota contigo, ¿te acuerdas? Bueno, vos te creíste todo también, pero... No, igual lo que dice Tauro... Pero cuando yo me olvido más, en ese momento en el intruso había una escalera. Una escalera. Que casi más te matabas cuando bajabas, ¿no? Anitta, ¿te acuerdas? Pero venía la invitada, que era ella, y con Rinaldi. Era otra persona. Gomi Rinaldi. Sí. Nos separó Jorge, porque nos tentamos, porque... ¿Por qué? De risa, porque... Y él pensaba que nos reíamos de él, y no. Con él nos reíamos. ¿Porque la vieron bajar? No, porque claro, era otra. Por detalles que no voy a decir ahora, pero en ese momento se podían decir. Claro. Entonces nos tentamos todo, con Luisito Piñeiro todo. Pero el tema vivísimo, súper inteligente. Una gran pata. Ahora, lo que deja en evidencia esto es algo que... Se lo contamos a la gente para que pueda comprender un poco esta situación. Algo que se decía por atrás cuando surgió toda esta historia de Wanda y Elegante, ¿no? Que se decía, como que parece que hubo un... Para mí sí. Como que macharon, como fuertes. Lo que nunca se dijo abiertamente, pero mucha gente lo confirmaba. Lo confirmaba y decían... Si tenés cinco hijos en edad escolar, chiquititos, por más que las nenas estén en otro país, tienen los hijos grandes. De hecho, uno de los hijos... Acá lo hemos planteado, uno de los hijos después se enojó con ella. No te vas a hacer un videoclip en la casa, aunque seas actriz, toda la historia, no lo necesitas. Es actriz, no sabía. Bueno, poner el videoclip. ¿Videoclip? Bueno, eso videoclip. Me parece que se expuso mucho y te expones cuando estás metida. Si no, no te expones. O querés dar bronca al marido. Ya que el otro no es algo de mi devoción. Elegante. Pero, en esta, la verdad que la irrespetuosa y la que todo el tiempo está jugando con Auro es ella. Porque ella lo pone en un lugar a él. No hablemos de feminismo, no, no tiene nada que ver. ¿Por qué cae el feminismo acá? No, porque si no va a decir, no, chico, como mujer puede ser libre de hacer lo que quiera. Claro que es libre de hacer lo que quiera, pero, digamos, ella juega con él. A mí lo que me llegó que ella nunca... Perdón, ya te dejo. Me faltaba el respeto también. Sí, exacto. Ahí lo escuché. A mí lo que me llegó que ella, hasta que conoció a Elegante, no se habría podido sacar de la cabeza, cosa que a mí me cierra lo que te voy a contar, la infidelidad o lo que pasó con la China. Con la China. Oh, bueno, pero no sé que lo dejes. No, pero ¿sabes qué pasa? Elegante no se fue. No se fue. No se fue. No sabemos qué pasó realmente. Yo me imagino lo que pasó. Yo creo que pasó más de lo que nos contaron, porque si no... En la China estuvo con Mauro, decís. Sí, yo creo que ella sabe más de lo que nosotros contaron. Igual yo creo que... No, es que, digo, chicas, pónganse, es fuerte. Es fuerte, claro. Digo, ¿de cómo analices? Ahora, Flor. En otro país, porque es... Otro país, y pagó el pasaje. Pero, a mitad de todo, hay una situación que vos decís, yo entiendo que uno puede decir, bueno, a ver, esto lo pueden saber ellos dos, porque dicen, bueno, de acá vamos para adelante, pero yo me imagino ponerte en lugar de ellas. Y pagó el pasaje. No debe ser fácil, no debe ser fácil. Pero vos después no podés estar arrastrando todo el tiempo. No, ya lo sé. Haciéndole pagar públicamente lo que pasó. Dejaré un dato y por ahí pienso mal, ¿no? Pero esta foto que estamos viendo, ahí está en la pantalla, tiene como una semana. Surge justo ahora con otra foto más. Cuando anoche Masterchef le sacó un punto nada más al programa de Guido, 1.1. O sea, vos decís que esto es una movida... Ay, ¿te parece? No, yo sí... Chicos, a ver, fíjense que todo lo que... Lo que pasa es que yo te juro, esa gente no sabe ni cocinar chorizo. Digo, no hay nada más fácil que cocinar chorizo. No, te juro, de verdad, no es eso. Es que, lamentablemente, el casting estuvo mal. Por más que los jurados yo los amo, pero me parece que la gente pobre no está atractivo. Wanda, lo que sí, no sé si eso, pero lo que sí, si te fijás lo inteligente que es, es que cada cosa que hace, por ejemplo, esto que pasó, la pelea Icardi y Moria, lo dejó de seguir. O sea, hace toda esa cosa, viste, para estar pendiente y que todos miren... Chicos, me acaban de decir que hace un ratito estaba haciendo un vivo, ella. Cuando le dijeron a una seguidora, Vero, nos están mirando a nosotros, están hablando de voz elegante, cortó el vivo y dijo... Voy a ver. Poné instruzo que no lo hacen.